El general Percival, que está a mi lado en los próximos 20 minutos, vamos a conversar con él, sobre todo ampliándonos sobre un hecho que dejó a gran parte de la población anonadada. Una discusión en una iglesia fue general, en una iglesia fue en la Catedral Primada de América con Monseñor Francisco Osoria. Palabras fuertes del general Percival que indignaron a muchos, pero él está aquí para darnos su versión de los hechos y tomando en cuenta que es un hombre de mentalidad versátil, otras tantas cosas pudieran surgir. Así que, general, vámonos del presente al pasado. Usted está aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto usted perdió los estribos? Yo no perdí. Primeramente, darte la gracia de la invitación a tu programa. Te felicito por este escenario ahora que tiene nuevo. Pero mira, entrando en materia y batiendo el cobre, cada hombre internamente tiene un hombre encadenado. Tú no lo puedes soltar. Pero cuando a ti te ofenden en palabras de un cura, pretendiendo ser cura y decirte a ti, te voy a trancar, te voy a meter preso. Francisco Osoria le dijo a usted que lo iba a meter preso. Es así mismo como lo está. Yo lo que quiero es que ese video que ellos presentaron, que no lo editaran. Que no lo editaran no fue nada eso. Ellos pusieron de encima de eso una voz de una niña que no estaba ahí para que la gente entienda. O sea, fue dictado para la iglesia católica en la trampocería, haciendo maña. Entonces, bien, hasta ahí lo digo. Y que me demienta, porque eso está grabado. Pero a razón de que Monseñor Francisco Osoria se permite decirle, lo voy a trancar, lo voy a meter preso. O sea, ¿cuál es la base lógica de él para llegar a ese punto con usted? Tú lo que tienes que preguntarme, Monseñor, y perdón, yo no soy entrevistador, yo soy invitado aquí. Tú eres que hacer la pregunta. Tú lo que tienes que hacer, ¿por qué esa reacción de Pérsima? Algo pasó que él actuó de esa forma. Sí, sí, sí. Pero, 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 ¿por qué Francisco Osoria dice, te voy a trancar? Bien. ¿De qué le acusó? Pero, pero había que decir esto, de lo siguiente, la primera incidente que nosotros tuvimos, irrumpimos el 11 de diciembre, día de sermón de aviento de Frank Antón de Montesinos. Fue el 11 de diciembre. De este año. No, el anterior domingo a este. Yo fui allá, esperando, pueblo dominicano, que los curas de este país, hagan lo que hacían anteriormente. Que criticaba las malas acciones de los gobiernos. Y yo estaba exigiendo que porque los, la iglesia católica, mi iglesia, yo me crié frente a una iglesia. Yo estudié en un colegio católico. Yo hice mi comunión ahí, hice mi bautismo ahí. Entonces, esa iglesia, yo la veo pusilámine y cómplice de lo que está pasando en este país. Entonces, pero esto no puede ser. Porque anteriormente, tú te debes acordar, y el pueblo dominicano también, que la iglesia era inquisidora con eso. Entonces, con este nivel de corrupción y todo, todo esta burla al pueblo dominicano, y todo tempréstito y adhesión a eso, esta ley nueva que la sometieron, la aprobaron dos días antes de la Navidad 25, la 368-22. ¿Tú la leí? No. No la he leído. Qué bueno. Pero vamos por partes. Antes de llegar ahí. Entonces, usted fue a reclamarle a Monseñor Osorio lo que entendía una actitud pasiva de la iglesia ante malestares que se estaban dando, que usted entendía que la iglesia, como en tiempos de antaño, tenía que manifestarse. Tiene una primera discusión el once con él. No, no. Vamos a hacer una parte. Vamos a ver. Yo estoy diciendo lo que debía hacer la iglesia. Ahora, yo no le puedo trazar pautas a los obispos. Ellos son los que hacen. Bueno, el día once, cuando yo rompí y escribí el sermón de aviento que había hecho Fray Antón de Montesinos. Ese día, yo rompí. No pasó nada. Todo el mundo, yo lo que yo dije, todo estaba escrito y lo publiqué. Yo quiero al pueblo dominicano que lo busque. Y yo digo, basta ya, al final, de la impunidad. Basta ya de la injusticia. Y basta ya de la corrupción. Así terminé eso. Y dije, ustedes son responsables de lo que está pasando aquí. Entonces, él no te perdonaba. Cuando yo salía, repito esto, cuando yo salía de la iglesia católica, él me mandó a buscar un padre. Y saliendo yo por la puerta, me alcanzaron ahí. Me dijo, general, el señor Osorio lo quiere ver. O cómo no. Ah, usted fue con las defensas en neutro. No, no, no. Yo fui, voy a hablar con el obispo, en mi iglesia católica. Yo fui entrenado por la iglesia católica. Yo vivía frente al colegio San Francisco y al frente estaba la iglesia. Paz y bien en el San Yosama. Y conocía a todos los padres. Desde dos años, tres años en colegio católico. Bueno, entonces, cuando él me recibió, me dijo, general, ¿cómo te decía? O sea, le pregunto su nombre, o sea, que en teoría no le conocía. Dice él, parece. Ok. Pero el monaguillo fue y me dijo, general, ellos sabían que yo era un general, ex general. Y yo fui y me dice lo primero que me dice, usted sabe que yo soy capellano. O sea, metiéndome las dos estrellas por la boca. Porque yo conozco la mitología, el dialecto de los guardias, yo lo conozco. Sí, yo sé que usted sabe. Que todos ustedes, los obispos, son capellanos y que cobran bien. Cobran. Entonces, el privilegio, para que tú veas. Entonces, él me dice, ¿por qué usted no pidió permiso? La próxima vez pida permiso. Mira, aquí está el padre que ha encargado de la catedral. Usted habla con él y él le va a dar permiso. Ahí digo yo, ay, qué bueno. Porque vienen más cosas que un señor. Entonces, ahí me dice, ¿tú sabes que es el mondiaviento? Que eso no conocía yo. Fue aprobado por la cúpula de la Iglesia Católica en ese entonces. Digo, ¿cómo? No fue él que lo dijo. Fuimos nosotros los jefes de la Iglesia Católica que aprobamos eso. Digo, ay, pero mira, tú me estás dando un dato que me ha gustado mucho de la Iglesia Católica. Por eso es que es mi Iglesia. Entonces, quedamos bien. Yo me fui. Que en otra ocasión yo venía. Lo que él no sabía que yo estaba tratando de que la Iglesia, estoy tratando de que la Iglesia Católica le salga al frente a todos estos demandas de préstamo, oiga, me imagínate de dudamiento, que todos los niños de este país ya tienen deudas ellos. Entonces, una semana después se vuelven a ver las caras. O la otra semana después. Algo así como que siete días después. Sí, había una actividad bellísima, de un concierto, oiga, pero una cosa espeluznante lo que yo vi allí, de un coro de la Iglesia Católica. Pero en buen sentido. O sea, espeluznante en buen sentido. En buen sentido. Algo, digamos, asombroso, espléndido. No, no es espeluznante porque la voz es, oye, y el eco de la catedral. Oye, eso es precioso, además, los músicos, exquisitos, los violines, bien. Ok. Entonces, yo entro, me siento alante. Él está sentado, yo no quiero entorrupirlo. Y llamo al asistente de él. Y le digo, mira, dígale al padre, Osorio, con todo el respeto, que está General Pérez y del que quiere hablar. No había misa. Ese día no había misa, era concierto. El individuo se siente al lado de él. Lo miro, lo todo cerrando, y veo que no actúa. Y pasan 15 o 18 minutos. Digo, pero ¿qué es esto? Yo sigo tranquilo, cuando vamos por 25 minutos ya. Digo, no, esto no es así. Entonces había intervalos, porque había maestros que dirigían las sinfónicas, que cambiaban. Y digo, cuando cambia, ahí voy en rutina. Así mismo lo hice. Entonces me paré y comencé a todo pulmón, en voz y en cuello, de lo más profundo del océano, retumbando eso, diciendo todo lo que estaba pasando, incluir ahora, incluir pueblo dominicano, esa ley que pasaron dos días antes de Navidad, a escondida. Y entonces, todo el mundo quedó tupefacto, el coro, más de 60 personas, los músicos, todo el mundo oyéndome. Cuando yo terminé, eso está grabado. Más de 1.500 personas, Navidad, irrumpieron en aplausos de lo que ellos dicen. Porque ellos, eso no lo dicen ellos. Irrumpieron en aplausos. Eso está ahí grabado. No lo estoy diciendo yo. Porque todas las misas en la catedral la graban. Y ese acto lo estaban grabando. Bueno, todo bien. Siéntese que yo me voy a sentar, porque no me dejaron cruzar. Yo quería ir a decirle a hablar con él. Yo quería ir a decirle, pero vino un seguridad. No, usted no puede pasar para allá. ¿Cómo? Porque yo lo que voy a decirle al padre. No, no, pues quíteme la mano. Decíme. Entonces, me senté. Cuando terminó el acto, el monseñor, con todo el respeto, el monseñor Osorio, se paró. Y vino caminando con sus séquitos. Y la curia, el delegado que tiene de Sotana alrededor. Y vinieron y se me acercó. Y me dijo, general, yo lo voy a atrancar. Lo voy a meter preso. Ok. Ahí hay que cerrar la declaración. Ah, no. Ahí soltó Pérsima. El pueblo dominicano que me escuche. Al hombre que tiene cadena. Cada hombre. ¿Quién es usted, coño? Usted está loco. Porque se estaba poniendo como policía. Se estaba poniendo un cura. Pueblo dominicano. No como un policía, como un fiscal. Y yo le pregunté a él, ¿qué delito yo he cometido? ¿Y qué le dijo él? De que yo le hablé y le hablé como un hombre. Se pastó. Puso los pies en polvoadera. Se fue. Porque son gobardes. No se quedó ahí. Espera, que yo le iba a decir. ¿Tú sabes por qué yo digo esto? Porque el señor Osorio. No padre. El señor Osorio. Yo la miraba muchísimo. Junto con Masaya. Qué brillante también. Junto con Chelo. Víctor Masaya. Sí. Junto con Chelo. Qué brillante. Junto con Rogelio. Que son brillantes padres. Que no está confrumpida total la iglesia. Pero vamos a hablar del polaco. Que andaba cazando muchachito aquí. En pedofilia. ¿Te acuerdas de eso? Y no se le hizo nada a él aquí. Y tenía que someterlo. Por todo lo que estaba haciendo aquí. Bueno. En esas orgías bacanales. Del imperio romano. De la iglesia católica. Utilizando niños en pedofilia. Bien. Eso pasó. Entonces el padre. Mandó a decir con el. Alistado que estaba ahí. Que yo jamás iba a pisar. La catedral. Que no iba a entrar. Yo no sabía que aquí. No había libertad de culto. Porque el único delito ahí. Fue que yo rompía el protocolo. Pero lo rompí por usted. Porque usted me dijo a mí. Que podía hablar. Pero tenía que primero. Decirle. Y me bloquearon. Usted sabe que esa fue la falta de ustedes. Porque usted de la iglesia católica. Yo me acuerdo hace 20. 20, 25, 30 años. Denunciaba todos los males. Que tenía este país. En las siete palabras de Jesús. Una por una. Entonces. Eso fue lo que pasó. Mi hermano. Ahora. Que me desmienta. ¿Por qué editaron? Entonces. Tiran. Y editan. El video. Donde yo hago. Los insultos. Y proponería. ¿Verdad? Sí. Pero. Póngalo para adelante. Cuando él vino. Hacia mí. Y me dijo. Que me iba a trancar. Y me iba a meter preso. ¿Quién es usted. Para meter preso a mí? Porque usted es mayor general. Yo a esa vaina. No le tengo miedo. A cada apareció. No le tengo miedo. O por la cárcel de hombre. Y así se templa el acero. Nosotros no tenemos miedo. A negrito. A nada. Solamente somos. Timurato. De Dios. Y Jesús. El Galileo. Entró al templo de Jerusalén. ¿Eh? El domingo de Rano. Entró un burrito. Pero el lunes por la mañana. Fue allí. A la cueva. Le dijo. Le dijo. Al templo de Jerusalén. Cueva de ladrones. Y tiró todo el cambito y todo. Si usted tuviera. La posibilidad de. Revivir eso. Lo hubiese hecho diferente. Reconoce. Es decir. Reconoce usted que. Ese. Desabrupto suyo. No era necesario. Eso no fue un desabrupto. No. Hermano. ¿Cuántos niños mueren aquí? Por falta de medicina. ¿Cuántos adultos. Ancianos mueren. Por falta de medicina. Tú sabes cómo está la medicina. Tú la vas a comprar. A mí me dan medicina. Los gringos. A mí me sale medicina. Pero yo no pienso por mí. Yo pienso por los otros. Está 60 por uno. No a 54. La medicina. El fármaco. Este país. Está. A eso. ¿Por qué no lo denuncian eso? ¿Por qué no denuncian aquí el hambre? Que la canata familiar. Vale el doble. En este cambio. El doble. Una libra de pollo. ¿Cuánto vale? Una libra de oro. ¿Cuánto vale? Ahora. Yo soy una sirwa. Que. Que. Jesús es Galileo. Y que tomamos votos. Y que nosotros. Así tomamos votos políticos religiosos. Votos políticos religiosos. Y tenemos tres características. Que no podemos beber vino. No podemos tocar cadáveres. Y dígame que no. Dígame que no. Yo no soy esa fruta. Mi hermano. Eso fue. Pensado. Y coordinado. Y vamos. Me refiero. A cuando le dice. Yo te voy a trancar. Yo lo voy a trancar. Y como usted reacciona. Si tuviese. La posibilidad. De. Hacerlo. O vivir esa experiencia otra vez. Hubiese reaccionado así. Hasta que la. Hasta que la iglesia católica. No corría. Las palabras. Que ellos hacen. En el evangelio. Y digan la verdad. De lo que está pasando. En nuestro país. Yo he suelto. Que todo lo fue a la iglesia. Tenemos que ir a la iglesia. El único instrumento. Que nos queda a nosotros. Impoluto. Es la iglesia católica. Después todo. Aquí está corrido. La justicia. Los fiscales. Los jueces. Todo. Los políticos. Los empresarios. Dime. El coné. El coné. La sanidad de la industria. Por favor. Pero la iglesia católica no. Todo esto. Te quiero señalar. Tú eres un investigador. Todo este incidente. Ha sido recogido. Y grabado. Y te aseguro a ti. Que el mejor servicio. De inteligencia. Que tiene. El mundo. Es el Vaticano. Por la experiencia que tiene. Dos mil años. Tiene 64 kilómetros. De biblioteca. Debajo al Vaticano. De documentos. Y estoy seguro. Que todo ese incidente. Va a pasar al Vaticano. Y lo va a ver el Papa. Que Papa. Morado. Que sea un Papa. Ha marcado la diferencia. Y el va a saber. Yo se lo voy a hacer llegar. En el informe. Con datos precisos. Documentos. Y todo. Se lo voy a hacer llegar. A ver si no va a cambiar. ¿Qué van a esperar? Que el Papa le va a dejar. Raya de allá. Esto es así. No te ponga la cara. Y me mira así. Un. 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 Porque. Tú sabes. Que el mejor. Mejor. Organismo. De inteligencia. Lo del Papa. El mejor. Organismo. De inteligencia. Al perfil de Francisco. Todo lo que se hace. No. Tú sabes. Que tremendo perfil. Que tiene. Brillante. No. Inocencio. Tercero. Que llevó la cruzada. Que mató los cátaros. No. Y que se robó los cuartos. Del ortodoxo. Por eso se dividió la iglesia. En Rusia. La iglesia. El Vaticano. Se llevó todo el oro. De la ortodoxo. Y por eso se dividió la iglesia. No está hablando con un neófito. Yo soy. Un hombre. Responsable. Entrenado. Y respetuoso. Y aquí no hay una sola institución. Tú vayas al Senado. Como me dicen mucho. Que vayas al Senado. Y les digas a los senadores. Que aprueban todo eso. Apriétamos. Que vayas a la Cámara de Diputados. A donde Pachesco. A donde Eduardo Estrella. Porque yo me. Yo. Yo me respeto. Eduardo Estrella. No es una persona. Digamos. De trayectoria prístina. Para usted. A mí. Por favor. Pregúntasele. Que le cayó el techo. A quien tenía el techo. La construcción. Él no es nieto de Piero Estrella. Es el nieto de Piero Estrella. Y que tú me estás diciendo. No, no. Piero Estrella era un hombre. ¿Es serio? Es un hombre. Mira Eduardo Estrella. Nunca ha trabajado. Lo cual significa. Nunca ha trabajado. Oye lo que te estoy diciendo. No me provoque. Por favor. No me. Es el linaje. Es el linaje. Piero Estrella. Las hijas de Piero Estrella. También. Vete a ver lo que está pasando ahora. Con Falcón. Como están mencionando. A todos ellos. O vamos a hablar de eso. También de Falcón. A Paliz. A Fulcar. Mencionándolo. Yo no sé. Yo no sé qué dijeron esa gente. Pero. General. En verdad que causa sorpresa. Uno ve el hecho. Como tal. Puntual. La fílmica. Pero. En verdad. Que no imaginaba. Que el pleito. Iba por ahí. Ah. De verdad. Es muy bueno. La manipulación. Editar. Y usar los medios. Mil ochocientos cincuenta millones. Maneja. El merito. Figueroa. Y dijeron. Mira. Ajá. Ahora. Que tú. Pero ven acá. Tú. ¿Qué estás diciendo? Yo te voy asombrado a ti. No. A suerte te he quedado. Turulato. Melita mundo. De lo que yo estoy diciendo. Es así. Ahora. Dime qué institución aquí hay. Sana. Que no sea la iglesia católica. Bueno. La iglesia. Tiene sobre sus espaldas. Acusaciones. Lo que tú quieras. Hay miembros de ahí. Pero la institución. Estoy hablando. Ahora yo te voy a hablar. Te voy a desear. Si eso es así. ¿Qué tiene que ser. El Gustavo. Sentarse a la iglesia. Lo que viene. Porque. El Vaticano. No se va a quedar así. El Vaticano. Va a orar. Porque esto. Esto. Yo estoy seguro. Que una misa. De esa gente. Y la. Y rompe una persona. Hablar. Lo primero que hace el Papa. ¿Qué es lo que pasó? Pero. Y tienen. Están conectados. Directo. Que el mundo. Está intercondentado. Se sabe lo que pasa. En la República Dominicana. De una vez. En una misa. Pero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted planea. Seguir yendo a la catedral? Esa es mi iglesia. Yo no conozco. Yo voy a ir a la catedral. Que no me dejen entrar. No me dejen entrar. Lo firmo. Lo grabo. No me dejaron entrar. ¿Por qué ustedes no me van a dejar? No. Porque ustedes no pueden entrar aquí. Ay. Qué bueno. Aquí hay. Aquí hay. Una ley. La constitución misma habla. De libertad de culto. O no. O no a negro. Yo soy abogado. Libertad de culto. ¿Quién me puede prohibir? Ustedes son dueños de la catedral. Eso es de ustedes. No es de ellos la catedral. ¿Quién? ¿De locura? No. Eso es del pueblo dominicano. Eso es del pueblo dominicano. La primada de América. Ahí. Fray Antón de Montesinos. Fray Antón de Montesinos todavía resuena. No hay un padre en América Latina completo. Desde la Patagonia hasta Río Grande. Que hizo lo que hizo Fray Antón de Montesinos. Dime o no. Dime. En México. No. En México desaparecieron otros indios. Aquí lo desaparecieron. 60.000. Mucho operaron. El pueblo lo hicieron. General. Gracias por compartir este testimonio. Con la plataforma. Impolíticamente correcto. Gracias por elegirnos. Para dar la primicia. Del detrás de cámara. De este hecho. Pero sobre todo. Su versión también. ¿No? Su versión de los hechos. Lógico. Porque las contradicciones. Y la diferencia de opiniones. Son porque no quieren. No han cesurado. No han cesurado. Mira. Bueno. Ya lo dijo por aquí. Gracias general. Y suerte. Continuamos. Con Impolíticamente correcto. Ustedes atentos. A los contenidos. Que están por venir. Me parece. Ya me dirá producción. Si este fin de semana. Tenemos. Tenemos contenido. Para que usted. Se switchee. Por así decir. Pero no pierda contacto. Con la realidad. Gracias. 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 Gracias.